El candidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, inscribió su candidatura avalado por el movimiento Juntos por Casanare y el coaval de los partidos Liberal y Cambio Radical. Según Ruiz, su plan de gobierno tiene metas aterrizadas y emprenderá un recorrido por cada uno de los municipios, barrios y veredas que conforman el departamento con el fin de lograr dialogar con las comunidades para que vean en él su responsabilidad y compromiso adquirido con los más de 100.000 ciudadanos que le dieron su respaldo con firmas con el propósito de llegar a tan importante cargo. El candidato buscará que más personas se unan a su propuesta y le brinden su voto de confianza en las urnas en la próxima contienda electoral.